¿Qué tal? Un saludo desde Nueva York. Marisol González es la directora del documental Los Niños Detrás del Muro. Es un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias por invitarme. Este es un trabajo muy incisivo que te tomó mucho tiempo, nueve años. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, me tomó muchos años por varias razones. Soy madre soltera, trabajo a tiempo completo como productora en un canal comercial aquí en los Estados Unidos. Y vivo en Nueva York y tenía que viajar a Tijuana. Viajé a Tijuana desde el 2007 al 2010 para grabar. Iba a San Diego y de ahí manejaba a Tijuana para no tener mucho rastreo y hacer todo bajo la lucha con mucho cuidado. Porque eran momentos muy difíciles en Tijuana. De violencia, los carteles estaban peleando por territorio. Entonces tenía que hacer las cosas con mucho cuidado. Es un trabajo que requiere de mucha paciencia y lograste acceso a un orfanato y a ver todo lo que ha pasado ahí. Siento que tuvo que haber sido un proceso muy delicado para que te dejaran hacer todo esto. ¿Cómo fue eso? Mira, tuve mucha, mucha suerte porque yo empecé a hacer, todo empezó porque yo empecé a hacer una historia sobre la frontera. Y investigando me di cuenta que había un problema muy grave con los niños en la frontera. Entonces yo empezaba a decirle a mis amigos, quiero hacer algo, un documental ahí, quiero hacer un documental, qué sé yo qué. Hasta que me pusieron en contacto con una señora que trabaja con mujeres que tienen problemas de prostitución, que están en violencia, todo eso. ¿Esto es Débora Herrera? Sí, Débora Herrera. Ella fue mi ángel. Yo te voy a decir algo, yo me siento muy afortunada porque Tijuana, con la mala fama que tiene, me acogió de una manera increíble. Ella me manejó, ella me buscaba a San Diego, me cruzaba la frontera, me dejó en su casa, me introdujo a todos estos lugares. Me introdujo a CIRAT, el centro donde están los niños rehabilitándose. Me introdujo al alfanatorio, al alfanatorio donde esa señora Connie no la daba acceso a mucha gente. Y el hecho de que Débora me llevó, ella dijo lo que quieras. Claro, pero es que también es súper importante para Débora que la historia se conozca. Cuando se trabaja con menores, se debe tener una sensibilidad bien específica. Además, estas historias son complicadas por todo lo que te han tenido que vivir y que sentir. ¿Cómo te afectó a ti eso? Mira, a mí me cambió la vida, me afectó muchísimo cada vez que llegaba. En el momento mi hijo tenía 9 años. Entonces yo como madre soltera, como un niño de 9 años, emocionalmente venía a pedazos a Nueva York. Duraba días, a veces noches sin dormir pensando en estos niños. Y la verdad también es que detrás de todo esto había una conexión personal, que era que mi prima también se fue a la calle a los 11 años, se vicio con las drogas y lamentablemente murió de una sobredosis a los 24 años. Ese es un aspecto muy importante de fondo, pero es que también nos están mostrando una situación real. Y como estamos hablando precisamente en este momento en el panorama político acerca de la construcción del muro que dice el presidente Trump, ¿qué va a hacer? La situación de la frontera es muy delicada y tú le estás dando con este documental caras específicas y voces específicas con nombres y apellidos. Hacer eso requiere de un gran compromiso y una gran responsabilidad. ¿Tú cómo ves ese compromiso y esa responsabilidad? Mira, lo tomo muy a pecho, lo tomo muy a pecho y lo tomo muy en serio. Como te acabo de decir, yo tengo mi trabajo, esto es una cosa que yo lo hago de corazón. Yo me levanto a la mañana y ¿qué voy a hacer hoy? Si vas a la página de Facebook de nosotros, de Children's Behind the Wall en inglés, vas a ver que todos los días ponemos artículos, todas las ponemos cosas. Para mí es muy importante mantener a la gente informada y seguir. Para mí esto es más que un documental, es como un proyecto de vida para mí. Claro, porque además nosotros alcanzamos a ver el documental y como te tomó tantos años, que logras darle seguimiento a esas historias. Y el seguimiento no es generalmente ese final feliz que todos esperamos. Y a los que estamos acostumbrados, no sé, por el cine comercial. ¿Cómo te afecta esa parte de saber que tú acompañas estas historias, que las vuelves a visitar, que pasan un tiempo y averigua sobre estos niños que ya son adolescentes y que no están donde uno esperaría o quisiera que estén? Es muy triste. Mira, a mí me pasó algo que yo me sentía muy afina, afina con Francisco, uno de los chicos. Y cuando me dijeron que volvió a la calle, pasé días deprimida, llorando, no podía creerlo. No sé si está vivo o muerto, porque no sabemos dónde está. Entonces, es una situación muy difícil. ¿Qué sigue en términos de exploración del documental? ¿Hay otros festivales donde lo vas a llevar? Bueno, lo he mandado a varios, entonces estoy esperando que me dejen saber si lo aceptan o no. Pero si no, definitivamente también lo voy a tratar yo misma de enseñarlo, de hacer otras proyecciones. O sea, ya hemos hecho varias, estoy muy contenta por eso y seguiré mostrándolo. ¿Qué opinas tú del tema Trump con la muralla, con el muro? Mira, es algo muy interesante porque es una locura totalmente. O sea, quien sea que haya ido al lado de San Diego y de Tijuana, toda esa parte de la frontera, se podría hacer. Bueno, existe algo, existe un tipo pared, pero no es tan como la quiere, no tan grande. Es una locura. Va a ser muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Y te voy a decir la verdad, nadie va a parar a nadie. Eso no para a nadie. Eso no va a parar a la gente para venir, ¿entiendes? La gente va a seguir cruzando. Y acuérdate de algo que es muy, muy importante, que es algo para mí muy importante que la gente entienda. No son solo mexicanos que pasan por ahí, ¿ok? Viene gente de todas partes, asiáticos, gente de todas partes, dominicanos, colombianos, de todas partes. Entonces los pobres mexicanos le están agachando toda la culpa. Como si fuera la responsabilidad solamente de ellos. De ellos. No. Y acuérdate, no solo hay cruce de personas, de seres humanos, hay cruce de todo. Pasaste sin ningún problema. Una carretera. No hay controles, no hay nada. Los controles están para venir para Estados Unidos. Pero para salir absolutamente nada. Para entrar a Tijuana, nadie, nadie te pregunta nada. Termino con una pregunta. ¿Cómo ves tú hoy, después de la experiencia de hacer esta película, a un inmigrante? Muy diferente. Y más que todo, un inmigrante que cruzó la frontera, para mí, es un héroe. No sé cómo lo hacen. A mí me partió el alma. O sea, yo todavía me emociono porque ya hace tanto tiempo que estoy trabajando en esto. Porque vi tantas cosas. Ves, tienen caja de muertos, la gente que se muere, cruces. Tú sientes el dolor. Tienen una imagen muy interesante que se llama, es una llaga abierta. La frontera es una llaga abierta. Entonces, el hecho de que un inmigrante pase a todo eso para llegar aquí, y lo único que quieren es una mejor vida. Y la gente lo tratan como que si fueran, yo soy inmigrante, como si fuéramos de criminales. Simplemente porque quieren venir a trabajar aquí y tener una mejor vida. Es algo imperluable. Este documental es muy importante. Muchas gracias por venir aquí a hablar con nosotros de este tema. Mucha suerte en el festival. Gracias. Y adelante. Muchas gracias. Children Behind the Wall. Una pieza importante que lo pone uno a pensar. Por ahora, esa es toda la información. Desde Nueva York, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Y me preguntan, ¿de dónde eres? De Tijuana. Les contesto. Me catalogan como Tijuana, pues es violencia.